Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente ya hace unos días con resolución ministerial de un triple esquema que es con ivermectina, que es con plasma de pacientes recuperados y suero equino. Una gran inversión que hace el Estado provincial y que pone a disposición de la gente y de los pacientes y de las instituciones públicas y privadas. La ivermectina hemos empezado allá por agosto con un trabajo a doble ciego, de prevención con dosis preventivas en diferentes lugares de la provincia, red de traslado, hospital de Fátima, el hospital del Dorado, el hospital San Miguel, el de Iguazú, el hospital de Oberá. Y vamos ampliando el esquema en donde este estudio multicéntrico de investigación era para saber qué grado de prevención puede producir la ivermectina a una dosis baja. Eso se están terminando las conclusiones, en estos días ya las vamos a tener. Tenemos extraoficialmente muy buenos resultados. Y comenzamos con la terapéutica con ivermectina a dosis antiviral, que es 0,6 miligramos por kilo en una sola dosis diaria durante cinco días, que ya es al paciente que da positivo y a su contacto estrecho. Como así también nos incluimos dentro del protocolo nacional y provincial del uso del plasma de pacientes recuperados, con el criterio que corresponde en los pacientes que da positivo y que están en las primeras horas de su evolución y que al colocarle con menor tiempo de evolución van a tener mejores respuestas. Por eso también decimos a la comunidad que no espere a sentirse mal, a tener mucha sintomatología para concurrir al hospital, porque cuanto más pronto se haga el tratamiento, las chances son mucho mejores para tener un buen término de eso. Y el suero equino, la provincia ha hecho una inversión importante en la parte económica para adquirirlo. Fuimos una de las primeras, si no es la primera provincia que adquirió suero equino y que tiene un stock importante a disposición de las instituciones públicas y privadas en forma gratuita, gratuita para el paciente, pero de un alto costo también para el Estado en el tema económico. Lentamente, Ministro, nos vamos acercando a un año ya de esta pandemia aquí en la provincia de Misiones. En los últimos meses se ha incrementado la circulación viral. ¿Cómo ve la respuesta sanitaria, tanto en infraestructura como en personal aquí en la provincia? Bueno, yo creo que está a la vista de todo el pueblo misionero que en estos años, desde este gobierno renovador y a la cabeza del presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, con los diferentes gobernadores y en este último tiempo el gobernador Herrera Huat ha puesto a la salud, a la salud pública, sobre todo en el tope de la agenda, en infraestructuras, hospitales, equipamiento, recurso humano. En este último año hemos incorporado al sistema público a más de 2.000 agentes de salud como planta permanente, como contratado con relación de dependencia y hemos eliminado los contratos informales que se tenían por guardias o por otro tipo de contratos monotributistas. Por lo tanto, por decisión política del presidente de la Cámara y del gobernador, en este momento salud pública no tendría que tener ningún trabajador informal. Vemos que el recurso humano está fortalecido, que la infraestructura está fortalecida, que el equipamiento está fortalecido y que no estamos colapsados y que se sigue dando respuesta. Pero también es importante hacerle conocer a la comunidad de que la responsabilidad social es ahora en donde debe primar en todas partes. Depende de las familias, depende de los jóvenes. Los jóvenes, los no tan jóvenes y que tienen familiares que son adultos mayores y que hoy la morbid mortalidad es mucho mayor en los pacientes que son mayores de 60 y que tienen comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad y que a veces pasa a ser un resfrío común en un joven adolescente o en un joven adulto joven y esa misma infección en su papá, en su abuelo, en su tío, en su mamá puede ser mortal. Entonces, esa es la conciencia que yo como ministro, como pediatra, como médico, le pido, cuidémonos nosotros pero para cuidar nuestra familia, cuidémonos nosotros para cuidar nuestro vecino, cuidémonos nosotros para cuidar a los misioneros.